...público límite, como estaba establecido en la previa. Le agradecemos a Federico Chapeta, subsecretario de Deportes, que gentilmente nos atiende y nos brinda un par de minutos. Federico, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Tano, ¿cómo le va? Bien, feliz día para usted, espero que pueda celebrarlo junto a sus amigos más queridos. Que la pase muy bien. Muchas gracias, Tano. Dicho esto, le consulto justamente por esta habilitación nuevamente para el público en espectáculos deportivos si tiene una fecha límite y si hay una cantidad de personas límite que pueden estar presentes. No tiene una fecha límite y no estipula, como habrá leído el decreto, un número máximo de personas. Y lo que sí es importante aclarar, habla específicamente de deporte amateur. Eso significa, para que se entienda, para poner blanco sobre negro, no vamos a tener una cancha de fútbol ni de la Liga Profesional ni de la Primera Nacional, por dar ejemplos, explotada, ¿no? Que puedan ir 5.000, 6.000 personas. Que es lo que se pregunta mucha gente. Claro. Hablamos del deporte amateur, que son las ligas que se juegan, por dar ejemplo, de hockey sobre césped, se juega de futsal, las que se juegan siempre, los fines de semana, en cada cancha de la provincia, donde no va mucha gente, como siempre ha pasado, no ponemos un límite, sino que ponemos un estricto cumplimiento de los protocolos. Esto significa que cada cancha debe adaptarse, cada espacio deportivo, a esa situación. Algunos podrán recibir cumpliendo los protocolos estrictos, distanciamiento de 2 metros, tapabocas, 100 personas, otro podrá tener 200, por ejemplo, de acuerdo a la infraestructura que tenga. Porque se sigue manteniendo ahí el tema de los metros cuadrados. Claro, el distanciamiento de 2 metros. Bien. Esa es la... Federico, y en el caso de la Liga Mendozina de Fútbol, la Liga Rivadaviense, por ejemplo, hablando del fútbol, yo le pregunto, porque usted sabe, quizás es el más convocante, la Liga Mendozina es amateur, la Liga Rivadaviense es amateur, pero en este caso sí podrían. Sí podrían, de acuerdo, reitero, de acuerdo a la infraestructura que tengan donde se juega el partido y las posibilidades de cumplir con los protocolos estrictos. Pero siempre hemos tenido, usted que conoce muy bien el fútbol mendocino del interior de la provincia, sobre todo, no va mucha gente, masivamente, son partidos de 300 personas, 400 o menos quizás, pero dependiendo sobre todo de si pueden cumplir con ese distanciamiento. Esa es la clave, Tano, el cumplimiento de los protocolos. Ahora, usted bien sabe Federico, que esa 200, es una muy buena noticia la que usted está dando, porque para muchos clubes, esas 200, 300 personas pagando entrada, significan, por ejemplo, poder pagar planillas y poder participar. Bueno, ese era el mayor reclamo de muchos deportes que tienen esos costos fijos en cada partido, como el ejemplo que usted dio de las planillas, arbitraje, que seguramente es una realidad que tienen todos y les va a venir muy bien, desde luego. Por supuesto que sí, eso también es muy importante y es una buena noticia para los clubes. Totalmente. Lo último, Federico, ¿cómo está el estadio en Balvinas Argentinas? Porque la verdad es que se había preparado de una manera espectacular, ¿están esperando, lo están cuidando por las dudas que Gode Cruz en algún momento vuelva? Se está manteniendo muy bien, por supuesto, más allá de que no haya una fecha de partido concreta, lo mantenemos, es una gran inversión y siempre el estadio está a tiro de usarse en las mejores condiciones. No hemos hablado, por supuesto, con Gode Cruz, Gode Cruz nosotros, ustedes saben muy bien, hasta que se hable como el tema del público, que eso depende no de la provincia sino de AFA, como hablábamos recién, AFA tiene sus protocolos y no ha permitido al público, ya se verá más adelante. Pero algunas conversaciones con algunos clubes del Nacional, concretamente, lo deben saber ustedes, a lo mejor Maipú, que va a arreglar su cancha, tal vez lo necesite pronto. Bueno, siempre está a tiro y cuando se use va a estar hermoso porque lo hemos preparado muy bien. Federico, muchísimas gracias, ha sido muy claro e insisto, es una muy buena noticia para muchos esta posibilidad de tener público nuevamente en los espacios abiertos. Esto también quiero recalcarlo, es en los espacios abiertos. Sí señor, buena aclaración, es verdad, es verdad. Gracias Federico, muy amable. Gracias a usted como siempre. Federico Chapeta, subsecretario de Deportes de la provincia de Mendoza. Muy buena noticia para muchos a aprovecharlo y a hacerlo con responsabilidad porque si no, así como se va a parar